El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por sentas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por sentas de justicia Por amor de su nombre Me guiará por sentas de justicia Ten Sincre Uno Esque En